Yo tengo esa sensación de preocupación. Y es una preocupación porque realmente, mirando lo que es el entorno regional, mirando las respuestas que le da el entorno regional a los problemas de la gente, por misma instancia la política es un instrumento para resolver los problemas de aquellos que urgen que se les resuelvan los problemas. Yo personalmente soy de las personas que a mí no me va a modificar, digo, ya soy un jubilado, digo que he armado mi patrimonio solo, pero realmente hay sectores que aún necesitan de la política y de los políticos para incluirlos, para incorporarlos a la sociedad, para darle herramientas y no para vivir de ellos. Que es una de las grandes diferencias que tenemos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. El eje para nosotros, el centro, es la gente, no la gente al servicio nuestro. Y eso lo combatimos con mucha vehemencia. Entonces la preocupación que tengo cuando veo el contrincante, donde hay un nucleamiento de gente que no los une absolutamente nada más que el odio, sacar el Frente Amplio. A mí a veces me gustaría que alguien que los va a votar me dé tres, cuatro razones por las cuales los va a votar. Yo no se las voy a discutir. Espero que me digan, mira, lo voto por esto, por esto, por esto, por esto. Pero que no me empiecen, digo, que no hablen como hablen muchos, digo, que los pichis, digo, porque más ese tipo de expresiones, yo a veces las he escuchado en el Consejo Municipal, los pichis que van al comedor municipal, por ejemplo. Y esa alianza realmente me preocupa porque, sobre todo por la presencia de cabildo abierto. Estamos hablando de lo que es la ultraderecha, con todas las expresiones que tiene en el mundo y con la aplicación en el Uruguay que hacen de cosas que hacen en el mundo, pero no ahora. La ultraderecha existió desde la época de los nazis, hay que acordarse, digo, de esas etapas de la historia de Europa a lo que condujeron. Y que frente a las expresiones y a las cosas que dicen, ninguno de la coalición sale a marcar diferencia. La expresión que hizo ese diputado, desconocido hasta para el propio Manini sobre el tema del aborto, es de una brutalidad, es de un desconocimiento, es de una ignorancia, es una falta de respeto. Ahora sale uno, llamando a formar a los cuadrones de la muerte, digo, poniendo la cara, y porque se lo conoce, se sabe que está vinculado a gente que en ese momento está presa desde el 2011 por la desaparición de las personas. Sus integrantes, muchos de ellos formaron parte de... tienen hechos delictivos en su haber, de desaparición, de tortura, de... Entonces, eso sí me preocupa. En aras de los votos, que se... Digo, porque dime con quién andas y te diré quién eres, existe. Es así. Salvo que marques la diferencia. Yo no estoy de acuerdo con tal cosa. O con tal dicho. Porque... Y las coaliciones, cuando se hacen entre cuatro paredes, entre sus dirigentes, es más peligroso para la gente. Porque no se plantean los problemas de la gente arriba de la mesa. Se hacen un reparto de responsabilidades. ¿Cómo ves que tiene que seguir esta campaña? Tú has mencionado el voto a voto, cuando estuvo Martínez en libertad. Sabemos que fue a visitar algunos vecinos. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Qué resultado ha dado ese voto a voto de convencer personas que no votaron al Frente Amplio en octubre y que ahora sí votarían por Daniel Martínez? Mira, el trabajo voto a voto, es decir, muestra realidades distintas a las que uno percibe simplemente a través de la prensa o de los discursos. Y hay cosas muy interesantes, y más en estos lugares chicos. Se hicieron, sí, una visita del candidato a la presidencia de Martínez a una casa de vecinos, donde los vecinos, había blanco, había colorado, había del frente, y le plantearon sus inquietudes en determinadas cosas que a ellos particularmente los afectan. Fue atendido muy bien ese reclamo en cuanto a ponerlos en forma inmediata vinculados con los responsables del Estado que atienden esa problemática. En el momento, agarró el teléfono, habló, me ha fulanito, acá tengo a alguien que te va a plantear un problema, quiero que lo recibas, y le hizo a la otra persona. No plantearle el problema porque era imposible por teléfono, pero por lo menos dar su nombre, dar su celular y concertar la entrevista. Murro se reunió con algunos jubilados. Acá en casa hicimos una reunión donde tuvieron planteado varios temas por parte de ellos, y donde el tema de seguridad fue el que dominó, podría decir, una reunión que duró tres horas. Y después está el trabajo voto a voto, la salida a hablar con la persona. Hicimos una reunión en la casa de un compañero del comité donde había diez personas, donde algunos de ellos votaban a Martínez, pero buscaban argumentos para a su vez ellos realizar el voto a voto en sus medios, donde la gente les plantea cosas. Pero lo interesante que se plantea es que, o te dicen, arrimame una lista pero no digas a nadie que me la traes. O van al comité, como el otro día yo, estaba adentro y veo un muchacho que se arrima pero se pone contra Red Pagos, como escondiéndose. Entra una persona, sacó tres listas, fue hasta ahí y se las dio. Y yo le digo, ¿ese muchacho no vota? Sí, porque él es un conocido, vamos a decir, militante de otro partido. Y me dice, sí, sí, pero me pidió tres listas.